Anoche estuve soñando, sentí escuchar un amor Que era una linda gitana, que era el eco muy feliz Que entre la gente se escondía, cada vez que me miraba Con tu sonrisa me sentía feliz Cuando me fui acercando, para preguntarle ahí su nombre Que va la suerte, ahí la mía, y el reloj me despertó Que va la suerte, ahí la mía, y el reloj me despertó Ay, lara, 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 este maldito reloj Que ha destruido mis sueños, acabaré yo con él Y esas serán mi descanza, de este maldito reloj Maldita sea la campanilla, te mató la ilusión que yo tenía Quiero volver a soñar, para verlo otra vez Cuando me fui acercando, para preguntarle ahí su nombre Que va la suerte, ahí la mía, y el reloj me despertó Que va la suerte, ahí la mía, y el reloj me despertó Ay, lara, 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 este maldito reloj Que ha destruido mis sueños, acabaré yo con él Y esas serán mi descanza, de este maldito reloj Este maldito reloj, que ha destruido mis sueños, acabaré yo con él Y esas serán mi descanza, de este maldito reloj